Sí, el martes llegó toda la papelería de Estados Unidos, de la Universidad de Massachusetts para que un estudiante de turismo y hotelería venga a hacer sus pasantías y un trabajo final de grado de estudio macro, sociocultural, económico y turístico fundamentalmente en nuestra villa. Para nosotros es una experiencia única y estamos convencidos de que profesionalizar esta actividad dentro de Calamuchita crea que, o sea, vamos por buen puerto. ¿Cómo se estableció este vínculo? ¿Cómo nació? En realidad tuvimos una llamada de la madre de este estudiante a nuestra oficina de turismo y bueno, ahí nomás nos encantó la idea y bueno, después siguiendo, fue una larga comunicación durante un mes para poder llegar a firmar este convenio donde este estudiante no solamente va a intercambiar conocimientos, nosotros no es importantísimo conocer la visión que tiene gente que vive en el primer mundo, por ejemplo, la visión que tienen, intercambiar planes de marketing, promoción, eventos, estrategias, para que nosotros podamos vincularlos también a la comunidad regional. Seguramente vamos a estar llevándola a distintas oficinas de turismo para que vean que acá también se trabaja, no solamente que va a ser importante para Rumipal, sino para toda la comunidad regional. ¿Cuándo va a llegar este estudiante? ¿Por cuánto tiempo va a permanecer en la zona? Aproximadamente 45 días, donde estará presente a partir del 15 de julio al 25 de agosto, me parece que se va a dar la pasantía de esta chica. ¿Asobre el municipio va a tener también algún beneficio que en realidad se va a poder trasladar a estudiantes de esta localidad? Sí, esa es la idea. Otro de los objetivos que tiene esta firma de convenio es que la posibilidad de que un estudiante de Villa Rumipal pueda llegar a hacer su pasantía o trabajo de grado en una universidad tan prestigiosa como la de Massachusetts. ¿Esto recién empieza este intercambio? Sí, sí, esto abre las puertas a un montón de posibilidades que se puedan llegar a dar el día de mañana, pero creo y estamos convencidos de que esto es muy importante para Rumipal, para toda la región, de que una universidad tan prestigiosa se haya fijado en Villa Rumipal. ¿Es la primera vez que se firma un convenio de este tipo? Sí, en Rumipal por lo menos, sí, es la primera vez, es la primera puerta que abrimos, como te dije anteriormente, para que todo se sienta de una forma armónica, que nos sirva a todos, tanto a ella como a nosotros, en cuanto al tema académico, y de seguir aprendiendo.